Muchas bendiciones, amigas, amigos. Hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes este maravilloso momento, una guía orientada hacia las políticas públicas, la gestión pública, lo que es precisamente lo ODS, Logotipo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y, por supuesto, lo vinculado con los nativos americanos Hopi. El día de hoy, amigas, amigos, inspirado en esta piedra filosofal de los nativos americanos Hopi, en la cual se hace evidencia, esta es una interpretación gráfica, estética, de la piedra filosofal original que he decidido desarrollar para todas y todos ustedes, en la cual realmente la figura de la cara sonriente representa a Dios, al Creador, la cruz, representa el periodo de la colonización, que por cierto para los nativos americanos Hopi fue llamado el Holocausto. Hay una línea donde transitan las personas superior y hay una línea inferior donde hay dos círculos que representan las guerras mundiales, como parte del proceso de aprendizaje de los seres humanos. La línea superior condiciona a una conducción a una línea zigzagueante, que evidentemente hace referencia a la inestabilidad. A partir de aquí podemos realizar procesos de alguna manera de analogía. Realmente cada país tiene un marco jurídico, la constitución. En el caso de la mayoría de las constituciones del mundo, realmente se hace énfasis en los valores, en la presencia de Dios. En el caso especialmente de lo que son algunas culturas imperialistas de nuestros días, tienen la visión del antiguo Egipto de un dios que realmente tenía capacidad de verlo todo, presentado por Orúl. Llegando al punto de introducir ese elemento ancestral del antiguo Egipto en el billete, en su billete, en su divisa, en su forma de intercambio comercial. Haciendo referencia precisamente a ese dios antiguo, ese dios Orúl, el dios que todo lo ve. Y quizás un poco tratando de sembrar en el subconsciente de las personas la idea de que hay algo más allá de lo evidente, de lo visible por la vista humana. Y realmente ellos entonces dicen, en ese país dicen, en Dios confiamos, en Dios está nuestra confianza. Bueno, amigas, amigos, realmente al hablar de cómo un país puede estar sustentado en la visión filosófica, antropológica de un país y una civilización tan antigua que remonta a más de 3.000 años como lo fue Egipto, haciendo vocación a un dios muy antiguo como lo fue Orúl. Entonces a partir, digamos, de esta visión de antigüedad, hoy en día podemos sustentar que pueden haber, así como lo ha desarrollado, realmente, ampliamente, muchas civilizaciones del mundo, imperialistas, donde han introducido elementos de dioses del antiguo egipcio en su moneda, en su forma y estilo de vida diario, tratando de influenciar su estilo de vida diario. Entonces, por analogía, se considera coherente en este estudio acerca de los nativos americanos Hopi, que podamos entonces hacer referencia a la posibilidad de tomar los elementos culturales, elementos, hablando de la antropología, de una visión antropológica que se referencia a que hay elementos culturales y hay elementos estructurales. Necesario es para rescatar las políticas públicas, para desarrollar las políticas públicas y rescatar la gestión pública, necesario es entonces hacer referencia a los nativos americanos Hopi que tenían una visión porque si realmente se habla hoy en día de que el líder, un buen líder tiene que tener una gran visión entonces hay que hacer evocación a aquellos que tuvieron una visión ya hace más de mil años al escribir en una piedra lo que sería la digamos el desarrollo de la humanidad. Entonces encontramos amiga y amigo a Dios representado por este círculo superior en la llegada del descubrimiento que representó para los nativos americanos Hopi el llamado holocausto Hopi eran más de 60 millones de personas para ese momento hoy en día han quedado reducido a menos de 60 mil personas entonces realmente los nativos americanos Hopi hoy hemos querido traer esta gráfica le dijeron al hombre blanco cuando llega con el símbolo de la cruz aquí realmente representado mucho más explícito en la piedra que ellos poseen en su reserva nativa en los Estados Unidos ellos realmente le dijeron al hombre blanco que se aprendía a vivir bajo el estilo de vida de los nativos americanos Hopi ellos tendrían las aguas puras los cielos el oxígeno podrían respirar libremente y van a disfrutar de un buen estilo de vida por supuesto amiga y amigo hoy en día vemos unas políticas públicas en el caso para seguir hablando de los Estados Unidos han desarrollado unas políticas no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional bastante incoherente con el medio ambiente al punto de que hoy en día se están desarrollando nuevas escalas para medir los fenómenos naturales que están ocurriendo que están impactando a los Estados Unidos especialmente los llamados huracanes fenómenos estos que tienen han causado daños colaterales especialmente en islas como Puerto Rico han tenido impacto directo sobre Cuba y algunos daños colaterales sobre los países especialmente el Caribe ahora bien estos llamados de la atmósfera más que de una visión sostenible y sustentable nos tiene que invitar a todas y cada uno de nosotros a realmente conectarnos así como en su momento lo hizo los Estados Unidos con el antiguo Egipto creo que llamado es a las civilizaciones americanas conectarnos con las enseñanzas que nos dejaron para el futuro los nativos americanos Hopi en cuanto a cómo se debe vivir sobre la tierra y consecuentemente a partir de esta enseñanza que nosotros podamos desarrollar nuestro estilo de vida nuestras políticas públicas nuestra gestión pública en función de ese legado tan impactante de los nativos americanos Hopi políticas públicas que deben estar alineadas sin duda alguna en función de respeto a la naturaleza más allá de ese sistema en el cual lo imperante es el capital más allá de un sistema basado en balance score card en donde lo importante es realmente el capital tenemos que darle la vuelta a ese sistema del balance score card que nos refiere la finanza los procesos el aprendizaje la finanza el cliente el proceso y el recurso humano de último es menester a partir de esta piedra filosofal comenzar a construir una nueva visión de mundo una nueva visión de las políticas públicas en el cual precisamente logremos habitar en el primer lado de la línea que es el sendero del florecer y del crecer como llamarían los amigos nativos americanos Hopi el camino hacia el quinto mundo recordamos que los nativos americanos Hopi señalan que actualmente estamos habitando en lo que es precisamente el cuarto mundo cuarto mundo que de seguir así nos conduce a una línea bastante zigzagueante que en próximos videos continuaremos desarrollando en el marco de la gestión y desarrollo de políticas públicas alineada con esta piedra filosofal que estéticamente he querido representar de esta manera para que nos podamos conectar con esta visión filosófica orientada precisamente al desarrollo mundial que tiene que traducirse en políticas públicas que estén en concordancia con esta piedra filosofal recuerden amigos estas fueron las enseñanzas políticas públicas y gestión pública expresada para todas y todos ustedes con muchísimo gusto realmente estoy para apoyarlos cada día desde mi correo electrónico conocimiento2 arroba hotmail punto com si señor muchísimas gracias a todas y todos muchas bendiciones